Muy buenos días, me encanta saludarte nuevamente en este miércoles, es el ombliguito de la semana y vemos las condiciones que nos esperan en gran parte del país. En la imagen de satélite podemos observar una circulación anticiclónica que permite, continuando, son cielos despejados aquí en el estado de Jalisco y temperaturas muy, muy calurosas. Tenemos lluvias en el sureste del país y aquí en el estado de Jalisco se presentan algunas ligeras precipitaciones aisladas durante la tarde y noche. Aquí en la ciudad una temperatura máxima de 33, continuando el cielo despejado al anochecer, la temperatura desciende a los 27, es necesario, recuerdes usar un buen bloqueador solar y no exponerte más de 20 minutos a los rayos del sol por estos cielos despejados que continúan también para los próximos tres días. Vemos jueves, viernes y sábado con temperaturas mínimas en el centro de la ciudad, 16 y 18 si vives en la periferia estarás amaneciendo entre 13 y 14 grados, máximas de 33 y 34. Estas temperaturas continuando calurosas como te comento los próximos tres días, recuerda que es súper importante hidratarte muy bien constante a lo largo del día. También se recomienda consumir alimentos ricos en vitamina C para reforzar nuestro sistema inmunológico ante estos cambios bruscos de temperatura. Hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día.